Las clases empiezan ahora el 12 de marzo, para el nivel inicial, para principiantes. Va a ser el día martes, martes 12 de marzo, a partir de las 7.30 de la tarde. Van a ser las clases de una hora y media, una vez por semana. ¿Es para quienes recién comienzan o para quienes ya han hecho otros años que pueden darle continuidad? En este caso el nivel inicial siempre es para quien recién comienza, que no tiene conocimientos o que está ahí más o menos como para reforzar los conocimientos básicos iniciales. Pero nosotros en el CUEC ahí estamos dando un segundo nivel o segundo año también, un tercero y justamente este 2024 terminamos con el cuarto año, que es a través de la resolución ministerial que tienen todo este curso de portugués. Eso es muy importante porque hay un aval oficial a la enseñanza de este curso. Exacto, sí, a través del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. O sea, muy buena tu pregunta porque hay aquellas personas que dicen, bueno, tengo un cierto conocimiento, no me gustaría estar en un primer nivel o primer año, y bueno, es cuestión de charlarlo, ver a ver qué competencia tiene, qué conocimiento, si puede estar en un segundo, tercero, cuarto nivel o año. Claro, claro. ¿La enseñanza es oral o también hay una cuestión vinculada a lo escrito, a lo gramatical? Sí, es buena tu pregunta porque lo que siempre se hace en todos los idiomas es desarrollar todas las cuatro habilidades que nosotros tenemos, que es la de producir y comprender, o sea, producimos oralmente y a través de la escritura. Y después la comprensión también es oral, perdón, la comprensión es oral y la comprensión es lectora también, o sea, esas cuatro habilidades. Lo que nosotros hacemos en nuestra lengua materna o en otro idioma que sea el francés, el inglés o demás. Bien, comienzan el 12. Exactamente. ¿Ya tienen establecidos horarios, César? Sí, para iniciantes es el martes 12 a partir de las 7.30 hasta las 21. Y después los otros días también es cualquier cosa, si piden información, ahí les daremos el resto de los demás niveles. Y con una novedad, perdón, este corte, con una novedad que los días jueves, seguramente vamos a empezar en abril, porque ya están preguntando, es para adolescentes. Estamos revisando ahí el tema de la cuestión junto con la gente del CUEC, el tema de que sabemos que los chicos y las chicas están en las escuelas, se están organizando, recién afianzando todo el tema de los horarios y esas actividades extracurriculares, pero por lo menos el día de finir van a ser los días jueves para los chicos adolescentes. A partir de 12, 13 años hasta 16, 17 años también. Imagino que los afiliados al Centro de Empleo y Comercio tienen una bonificación en... Exactamente, sí, 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 en el valor de la cuota tienen una bonificación, así que todos aquellos se pueden presentar ahí al CUEC y si no, a través de... ellos le van a brindar la info de mi teléfono, de mi contacto, así que cualquiera de las dos vías está. Y agradecer sobre todo a Sandra y a todo el equipo ahí del CUEC que hace bastante que estamos ahí, estamos trabajando de maravilla. La última, qué bueno que haya gente, chicos, adolescentes, adultos, gente que quiere viajar, gente que ha viajado, gente que tiene cuestiones laborales, que cada vez se anima más, porque antes era un portuñol ahí, como se dice vulgarmente, los ponchazos. Y hay una decisión de muchos de cada vez ir perfeccionándolo, vamos a ir por los caminos más adecuados. Exacto, sí, sí, es muy bueno lo que vos decís porque en base a lo último que estuve diciendo de los adolescentes, que es muy bueno que se preocupen por otra lengua, no solamente por el portugués, sino también por el inglés y el francés, bueno, también puede ser el alemán, el italiano, todo eso. Y no en base a una perspectiva de la cual siempre está en boga ahora en estos momentos, que es la situación del país, que está mal, y bueno, porque todos piensan en irse y demás. Lo que yo siempre digo es, aprender un idioma facilita más que nada la parte cognitiva también, a la parte de socialización, eso es muy bueno. No es un pasatiempo, como algunos dirán, como otras cuestiones, pero esto nos permite, digamos, mantener la mente en equilibrio y siempre en movimiento. Y lo último es decirte que, bueno, esta parte del lenguaje vendría a ser, nos abre muchísimas puertas, sobre todo al momento laboral, al momento de hacer turismo, y bueno, y otras cuestiones de negocio. Según la sociabilización también. Exactamente, exactamente, sí.